¡Nueva serie! ¡Nueva serie! ¡Nueva serie! ¡Nueva serie! ¡Nueva serie! ¡Sí! ¡Nueva serie! ¡Por fin subo una nueva serie! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ya iba tocando! ¡Subir nueva serie! ¡Que no fuera de Yoshi! ¡Bien! ¡Sí, señor! Hola, muy buenas, bienvenidos a Mark y Luigi y bienvenidos a esta nueva serie, nueva serie que tenía muchísimas ganas de traer desde hace tiempo. Lo anuncié en el especial 120 suscriptores y se trata de Ghost Trek Detective Fantasma. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Va a ser un juegazo esto. Va a ser un juegazo de mucho cuidado. Y bueno, quiero dedicarle este primer capítulo a la mayor fan de Miles Edgeworld, que yo sé que hay más de una cosa que darle un abrazo. Que no, que broma. Eso, un saludito a la mayor fan de Edgeworld, que es la señorita Rosy Yoshi, ¿vale? Un saludito, un abrazo y un besazo que te mando desde aquí, Rosy. Y bueno, esta serie también te va a ayudar porque yo sé que vas justo de tiempo y este juego quieres jugarlo, pero no tienes tiempo. Y bueno, vamos a ver, vamos a empezar, os voy a explicar, vamos a ver un poco la historia ya, antes de quedarnos. Mira, ahí está Cecil, Cecil, Cecil. Creo que se llamaba este tío, sí, creo que se llamaba Cecil. Vamos al capítulo 1, 7-0-2. O sea, ello, narrativa. Aquí vamos a leer mucho. Tengo que haber estado inconsciente un buen rato. Me siento confuso, como si estuviese nadando en la oscuridad. Al recuperar el sentido, había una mujer allí, una mujer que no conozco. Al menos creo no conocerla. ¿Quién es ese? También había un hombre con un arma. A él tampoco lo conozco. Bueno, probablemente no. No sé, si lo conozco me da igual. No sé el tipo de persona que se queda sin hacer nada al ver como una mujer, como dispara a una pobre mujer. Pero tengo un problemillo. Yo ya estoy muerto. ¿Cómo estás muerto? ¿Te han matado? ¿Quién te ha matado? Tengo que ser yo, no hay duda. Después de todo, ¿ves a algún otro muerto por aquí? No, solo estás tú, la verdad. Es que me sé toda la puta historia. Despídete, guapa. Lo siento mucho por ella. ¿Pero qué puedo hacer yo? Yo estoy muerto. Pero mientras lo pensaba... No es momento de afligirse por estar muerto. Solo tú puedes salvarla. ¿Quién sea? ¡Oh, Dios! Mundo fantasma. Pero bueno, el mundo entero acaba de cambiar. Vamos a ver. Bienvenido a la tierra. Sé que oiréis ruido porque estoy con lo de la mierda esta que hace mucho ruido. Bienvenido a la tierra de los muertos. El mundo fantasma. ¿Una voz en mi cabeza? ¿Quién eres tú? No hay tiempo para presentaciones. Debes salvarla. Pero sí estoy muerto. No me toques los huevos. Sé que puedes hacerlo. Solamente tienes que usar tus poderes. ¿Eh? ¿Yo? ¿Salvarla? ¿Cómo? Sí, tú. ¿Salvarla? Te están diciendo que la salves, tío. ¡Sálvala! Mira tu cadáver. ¿Ves esa llama azul? Esa es tu alma. ¿Y ves ese punto blanco y brillante allí cerca? Eso es un núcleo. Un núcleo, ¿vale? ¿Un núcleo? A mí me parece una puerta elevadiza sin más. Bueno, es un punto, ¿vale? Mira, la mejor forma de que lo entiendas es haciéndolo. Primero intenta tocar tu alma. Vamos a tocarla. Y luego hay que arrastrarla. Enhorabuena. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena. Ahora tu alma posee la puerta elevadiza. La posee. ¿Y qué? ¿Ahora soy una puerta elevadiza? Bueno. O sea, la puerta elevadiza para salvar a la mujer. ¿Qué? ¿Pero cómo? Enseguida el tiempo volverá a pasar de forma normal. Uy, perdón. Me pica la naíz. Esa será tu oportunidad, ¿vale? Ahora volverá el tiempo a ser normal. Ahora estamos en el tiempo parayetado, ¿vale? Digamos que ahora el tiempo no avanza. Escucha. Cuando el hombre aprite el gatillo, la mujer morirá, ¿no? Así que antes de que se os deda, tienes que usar tus poderes para salvarla. Claro. ¡Eh, eh! Un momento. Aún no sé de qué estás hablando. Ya lo verás. Ya lo verás. Bueno. El tiempo empieza a pasar de nuevo. Vamos a ver. Truco. Truco. Vamos ahí a quitarle la escopeta. Laica pose. Detente. Joder. Pero. Corro un poco más, chica. Bien hecho. Vaya. ¿Qué ha pasado? Ese era uno de tus poderes en funcionamiento. Un truco fantasma. ¿Qué quieres decir? ¿Que he hecho moverse a puerta de la bariza? Exacto. Manipulaste ese objeto con un poder de dos muertos. Es un truco fantasma. Y lo único que tienes que hacer para realizar el truco es que es tocar el botón truco. Lógicamente. Ahora el destino de la mujer ha cambiado, aunque solo sea un poco. Sí, todavía sigue teniendo una pistola apuntándole. Eso no es una pistola. Eso es un trabuco más grande que un día hay un par. Sí. Eso es bueno. Eso no es bueno, ¿no? La madre que lo parió. No, no es bueno. Pero por lo menos ya empiezas a saber cómo usar tus poderes. Sí, sí. Soy una llama que tiene que moverse por objetos. Sí, ya lo voy pillando. Así que entro en el mundo fantasma con fantasma. Y poseo un objeto. Y luego poseo un objeto, ¿vale? Para luego hacer un truco con él. Que ahora estoy arriba. Ya lo vamos pillando. Vamos al siguiente paso. Intenta poseer un núcleo distinto. La bola. La bola es la clave. Pues a la guitarra. ¿Qué me ha hablado? Una guitarra. No te quejes, que no llego al otro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que querías que hiciera? Hubiera preferido esa gentesca bola de demolición. Apuesta que resolvería el problema muy rápido. Pero me parece que no puedo alcanzar el núcleo muy alejado. La tienes corta. Bueno, veamos qué puedes hacer con esa guitarra. Rasguear. Lo pone aquí. Volvamos a poner el tiempo en marcha para averiguarlo. Vale. Chom. Bueno, quiero explicar un poquito, ¿vale? Antes de... Detente. Quiero explicar antes de seguir cómo vamos a grabar esto. Yo voy a grabar capítulo por capítulo. Si veo que se alarga mucho, pues... Pues seguramente lo hagan dos partes. Son tres, depende, ¿vale? No, esa tiene que ser una de las subidas, entre comillas, más lentas que he visto en mi vida. Sí, no está huyendo. Está dando un paseo la tía. Parece que voy a tener que intentar algo más. Que sea. Y ahora, veamos que no hay cerca para poseerlo desde aquí. El cadáver. Vamos a poseer el cadáver. Lo único que parece haber cerca soy yo. En el momento es el quinquilloso. Te voy a salvar a una mujer. Me gusta tu actitud, de verdad. Es admirable, pero... ¿Pero qué? ¿Se puede manipular objetos? Me puede manipular mi ruido del cadáver, ¿no? Sería lógico, pero... Bueno, esta mierda que sale de tu cuerpo no es muy normal. Bueno, te diré algo. ¿Por qué no intentas irlo a ver? Adelante, posee tu cadáver. Muy bien, ahora pondremos el tiempo en marcha. Vamos a poseer el cadáver. No puedo. Perdón por el ruido de Citarnave, que seguro que ha sonado. Eh, no ha pasado nada. Exacto. Pero este, pero es cierto. Me temo que... Solo puedes manipular cosas inertes. Eh, el cuerpo... Mi cuerpo está inerte. O sea, un cuerpo muerto es una cosa inerte. No me toquen las naifes. Además de que los parió. Los cadáveres, aunque no estén vivos, no son cosas comunes y más. No, cosas no son... Bueno, son... Cuando tú estás muerto te conviertes en una cosa. ¿Tienes que estar de broma? No, no está de broma. Espera, ¿qué pasa con la mujer? ¿Qué le está sucediendo? Echemos un vistazo, ¿no? Si quieres echar un vistazo, puedes deslizar la pantalla. Deslizar la pantalla. Que estamos en un mundo que es una pantalla. Es fácil, vamos, prueba. Mueve la vista, pero no la pantalla. Vale. Bueno, guapo. Bueno, guapo. Esta es la situación. Ahora mismo hay dos cosas que pintan mal. Mi vista. Y tu futuro. Boom. Boom, zasca. Ahora voy a hacer con ese cadáver lo que he querido hacer siempre. Cortarle el pelo. Malpensados. Pues eso, grabaremos... Uy, ¿quién llama? ¿Quién llamará? Pues eso, grabaremos capítulo por capítulo, ¿vale? Si no se alargan mucho, lo haré en un vídeo. Y si se alarga mucho, lo haré... ¡Sale mi camino! ¡Sale mi camino! No me sale por los voces, ¿vale? Y eso, intentaremos hacer eso. Mira, ahora ahí baja tan tranquilo y capullo. He hecho mi trabajo. Estoy ciego. Pero... Pero yo bajo aquí tan normal, ¿vale? Nada de que te parió, tío. Está hecho. Ya estoy de camino. El tapicero. El tapicero ha llegado a la puerta. Eso que ha, hijo de puta. Encima se burla de mí. Voy a cerrar la ventana, ¿vale? Un segundo. Al final parece que su destino no ha cambiado. Así que, ¿para qué sirven estos trucos fantasma que tengo? Pero mientras lo pensaba... Perdón, pero me habréis pedido los pelos del pecho, seguro. Pero mientras lo pensaba... ¡Un flexo! Toma un flexo. Toma un flexo, chaval, que se está moviendo. Hola. ¿Cómo te sientes? Imagino que no muy bien. Una tragedia terrible lo que ha sucedido esta noche. Puntos suspensivos. Ah, me ignoras, ¿no? Es un poco pronto para estar tan tieso y frío, debo decir. Ah, así creas tú. Eres la voz de mi cabeza, ¿no? Bueno, yo no diría voz exactamente. Los muertos no tenemos voz, ¿sabes? Ah, no tenéis voz, entonces. No os pongo voz, hijos de puta. Es más como si esos mis pensamientos se dirigiesen directamente a tu cabeza. Es otro truquito que pueden hacer los fantasmas. Al parecer, mis trucos de fantasma no me han servido mucho. Es verdad, ha muerto la chica. O sea, ya ves tú. Ha terminado igual que muerta que antes. Eso es cierto, por el momento. Por el momento, ¿eh? Guiño, guiño. ¿Por el momento? Aún tengo que enseñarte más cosas sobre los poderes de los muertos. Tus trucos de fantasma. Y por cierto, ¿quién eres tú exactamente? Antes de responder, creo que deberíamos salvar a la joven dama. Ya verás tú que risa cuando le tengas que poner voz a esta mujer. ¿No es una pena ver a esta mujer joven y hermosa dama aquí tirada como si fuese basura? Sí, bueno, esto es un basura. Pero ¿qué puedo hacer yo? Ya está muerta. No puedes hacer nada. Tío, yo también estoy muerto. Amigo, es hora de que recibas más reacciones sobre los fantasmas. Primero haré que me poseas. Poseerte. Poseerte, ¿eh? Cuando lo hayas hecho, te diré algo sobre otro de tus poderes. ¿Otro de mis poderes? ¿Por qué estoy tan decidido a salvar a esa mujer? Al fin y al cabo, no la conozco de nada. Pero creo que de cualquier modo aceptaré la invitación del flexo. Tengo dos motivos. Uno, no sé el tipo de gente que deja a las mujeres tierras como si fuera un basura. Menos malo, eres un tío raro. Es un tío de puta madre. Y dos, llegado a este momento no tengo nada que perder. Estoy muerto. Total. Ahora hay los trucos. Vamos a ver. Ahora empieza la jugabilidad. Vamos a ver qué nos dice. Ese bocadillo que acabas de tocar. Esos son tus pensamientos. Lo que te dices a ti mismo en tu cabeza. ¿Por qué sales de mi cabeza? Sal de mi cabeza. Mis pensamientos, ¿eh? Así que los muertos no tienen voz. Y lo que pensamos se transmite directamente a los demás. Entonces esos bocadillos sustituyen a la voz. Creo que empiezo a entenderlo. Sí, eso parece. Simplemente recuerda estar alerta para ver los bocadillos. Vale, buena idea. Puede que consiga alguna pista importante de ellos. Bueno. Para poseerme, primero tienes que entrar en el mundo fantasma. Y el botón fantasma es tu billete de entrada. Lo mejor es que lo pruebes. El botón fantasma, ¿eh? Creo que le daré un pequeño toque. Un pequeño toque. Vamos a tocar. Vale, vamos a ver. Esta es la jugabilidad del juego. Este juego principalmente lo que tenemos que hacer, como hemos visto en el tutorial, es poseer objetos para abrirnos camino. Por cierto, ¿has visto? ¿Has mirado la pantalla superior? Sí, sí, nos pone aquí. Cuna desplegable. Cuna desplegable. Desplegable. ¿Qué ocurre con ella? ¿Pantalla superior? ¿Qué es eso? Pero si estamos en el mundo real. ¿En Kika qué truco puedes realizar con el objeto que posees en ese momento? La información está ahí para que la consultes siempre que la necesites. Así que, en caso de alguna cuna desplegable, parece que puedo desplegarla. Y para realizar un truco en el objeto que posees... Ey, pero a ver... Mierda. Antes tienes que volver a la tierra de los vivos. Ah, vale. Ah, poso. Esta vez el botón atrás es tu billete de salida del mundo fantasma. Vale. Perfecto. Buena suerte. Contamos contigo. ¿Contamos? Madre de parios. Si tú solo eres una. ¿Eh? Contamos. ¿Quién es? Atrás. Vamos a hacer el truco, ¿vale? Ya podemos llegar al flexo, me parece. ¿Ves? Ya estamos aquí en la de flexo. Y aquí está el cadáver. Ya le vemos el núcleo. Ya vemos el núcleo del cadáver. ¿Eh? Eh, qué extraño. ¿Qué pasa? Sí, es verdad. Mi cuerpo emana una aura rara y el suyo, ¿no? ¿Por qué? Mi cadáver y el suyo. Sin duda hay algo distinto en ambos. Hay algo en el cadáver. ¿Qué emana de mi cadáver? Sí, el aura está rara. ¿Qué coño será? Eso es porque eres especial. ¡Soy especial! Yo pillaba rato. ¿Y qué se supone que significa eso? No todos los que mueren consiguen poderes especiales, ya sabes. ¡Ay, mierda! No todos los que mueren consiguen poderes especiales, ya sabes. Así que esas son las que le den a mis poderes de los muertos, ¿eh? De cualquier forma... No me acostumbro a le poner voz. Enhorabuena. Has aprobado. ¡Yuuhu! Tengo un 5 raspado. ¡Oh, sí! Y qué premio voy a recibir, ¿eh? Guapete. ¿Qué premio vas a dar? ¿Unos azotes con la lámpara? Un nuevo poder. ¿Qué si no? Mal pensado. No, hombre. ¿Otro más? Yo quería azotes. Bueno, recapitulemos. Puedes poseer objetos y manipular objetos, ¿de acuerdo? Poseer y manipular objetos, ¿de acuerdo? ¡Mierda! Voces. ¿Y qué supones que sucederá si posees un cadáver? Nada. Ya lo hemos intentado. O sea... Nada. Nada. Porque ya lo he intentado. ¿Recuerdas? Y no ha pasado nada de nada. Es cierto. No tienes la capacidad de manipular tu cadáver. Es cierto. No tienes la capacidad de manipular tu cadáver. No me acuerdo nunca de poner la voz. ¡Mierda! Sin embargo... Hay algo distinto que puedes hacer. Algo distinto, ¿eh? ¿Puedo violarme cadáveres? ¿Oh, sí? ¿Y qué es? ¡Violarme cadáveres! Y esta tía no está mal. ¿Por qué no intentas y lo ves? Vale. Yo como sé lo que va a pasar... Bueno, vale. Ahora vamos a hacer una cosa. Nos hemos metido dentro del cadáver. Nos hemos metido... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Un punto suspensivo. ¿Puedes oírme? Un punto suspensivo. Pero qué cosas. ¿Qué pasa aquí? Parece inconsciente. Pobrecilla. ¿Inconsciente? Está muerta. ¿Cómo va a estar inconsciente? La madre que me parió. Sí, pero vuelve a pensar en ello. ¿Te acuerdas de cuando moriste? Cuando moriste en ti también habías estado inconsciente. Inconsciente, ¿eh? Inconsciente, ¿eh? Si pienso en ello... Si pienso en ello... Si pienso en ello, el flexo tiene razón. Cuando recuperé mi sentido... Ya estaba muerto. Es verdad. Dejémoslo así de momento. Dejémoslo así de momento. Y mientras descansa, podemos salvarle la vida. Oh, seguro. Haces que se ve muy fácil. Pero ¿cómo lo hacemos? Pero es que es fácil. Pero es que es fácil. Cuando usas tus poderes en un cadáver... Puedes regresar al pasado instante cuatro minutos antes de la muerte de esa persona. ¡Wow! ¿En serio? ¿Viajar atrás en el tiempo? Exacto. Pero hay un inconveniente. Pero solo funcionan cadáveres nuevos. Cadáveres que llevan muertos menos de un día. Menos de un día. ¿Yo me podré salvar? ¿Me podría salvar a mí mismo yo? Hemos comprobado que no. No me deja. Y ella aún sigue... Y ella aún está dentro de ese límite. Ha muerto hace un rato. O sea, está dentro del límite, claro. Tal vez quieres intentarlo antes de que sea muy tarde. Esto es una locura. Esto es una locura. Nadie tiene sentido. Pero estamos hablando de los poderes de los muertos. No tiene que tener sentido. Pero estamos hablando de los poderes de los muertos. No tiene que tener sentido. Bueno, vamos, ¿no? Al instante. Cuatro minutos antes de que esta mujer fuese asesinada. Eh, eh. Un momento. No sé de qué estás hablando. Je, je. Je, je. Ya lo verás. Ya lo verás. Vale, gente. Os explico. Vamos a dejar aquí el capítulo. En el siguiente capítulo. Que será el 1 o 2. Va a ser la segunda parte de este. Yo voy a seguir grabando ahora. Vamos a seguir salvando a la chica esta, ¿vale? Y bueno. Nada más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. El primero. Es un poco lento porque no se introduce la historia y tal. Pero ya veis. Este juego os va a molar muchísimo. Y bueno, nada más. Nos veremos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.